Buen día amigos de Elemento Latino, nos encontramos en el estado de Jalisco, en las hermosas playas de Costa Alegre, específicamente en Boca de Iguanas. Acompáñenos para que vean lo que les tenemos preparado. Para los amantes de los viajes y el turismo, hoy nos encontramos en el bello estado de Jalisco, en unas playas en sueño. Déjenme platicarles un poco de la historia de este lugar. Se llama Boca de Iguanas. Hasta hace poco Costa Alegre era relativamente desconocida. Es un área del pacífico entre Puerto Vallarta y Manzanillo, y está cada vez más poblada y concurrida por turistas que buscan lugares nuevos y tranquilos donde perderse. Y sí, todavía hay algunos afortunadamente. Boca de Iguanas es uno de ellos. En este fragmento de Jalisco, pegadito a Colima, se encuentra este espacio ecológico con un estilo de vida playero y activo. Boca de Iguanas Chantley Mare, ubicado en una tranquila bahía a 45 minutos al norte del Aeropuerto Internacional de Manzanillo, que ofrece instalaciones rústicas sin dejar de ser lujosas, que te brinda la oportunidad de encontrarte a ti mismo dentro de un ambiente ecológico. Tuvimos la oportunidad de hablar con don Roberto Contreras, quien es el dueño del recinto, y nos contó un poco de la historia de estas hermosas playas de Jalisco. Y bueno, para contarles un poco de los hechos históricos y personajes relevantes, aquí les va un dato. ¿Sabía usted que en estas playas vive la afamada Alice Walker, quien es escritora del libro bestseller Color Púrpura, que también hay una película y ella vive en estas hermosas playas de Jalisco? También sabía usted que en esta zona del Pacífico, la agricultura que se cultiva son las deliciosas frutas como la papaya, plátano, mangos y muchísimos cocos, los cuales pudimos disfrutar durante nuestra estancia. La mejor temporada para venir y disfrutar de las playas son los meses de noviembre hasta el mes de mayo. Algunas de las actividades acuáticas como surfeo, snorkeling y senderismo están para disfrutarse con toda la familia. Bueno, y si quiere venir a disfrutar de esta maravillosa experiencia, hay tres aeropuertos cercanos. El más cercano es el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, que queda a 45 minutos, pero los vuelos no son tan frecuentes. El aeropuerto de Puerto Vallarta queda a 3 horas y el aeropuerto de Guadalajara queda a 4 horas con 30 minutos. Es importante resaltar que no es recomendable manejar durante la noche, ya que las carreteras están muy angostas y no hay mucha iluminación. Esperamos que les haya gustado esta pequeña nota y si gustan saber más de esta hermosa playa, comuníquense suscribiéndose a nuestra página de web elementolatinomedia.com o envíenos un email a elementolatinotv.meo.com para que puedan recibir un buen descuento de parte de sus amigos de Elemento Latino. Nos vemos hasta la próxima aventura. Hasta luego, viajeros.